¡Ay, qué niña! ¡Hola! ¿Quién es esa niña bonita? ¡No deje! ¡Oh my God! ¡Eso todo está sucio! Hoy está siendo un día muy bonito. Está siendo como paladita. Vamos a bañar a las perritas, mi amor. Vamos a bañar a las niñas. Bueno, vamos a dejarlas entrar. Entren en... Bueno, de a poquito. Hoy voy a bañar a Dulce y a Necita, ¿ok? ¡Vamos, Dulce! ¡No, Dulce, dije! ¡Dije Dulce! ¡Vamos, Dulce! ¡Dulce! Muy bien, muy bien, Chiro. Muy bien. ¿Qué? Vaya, ¿quién quiere empezar? ¿Con quién empezamos? Primero vamos a comenzar... ¡Ay! Conectando esto porque... Este... Se desconectó. Bueno, aquí está la señora Greñas. Este... El día de hoy, como les estaba comentando, voy a bañar a las perritas. Me la vas a botar, mi amor, el riso. Este... Vamos a bañar a las perritas aquí en casa. Lo iba a hacer el domingo, pero... Este... La semana pasada dije... Los voy a bañar el domingo cuando esté aquí Ángel, con Ángel, que me ayude, ¿verdad? Bueno, yo voy a ayudarle a él porque él es quien las baña. Pero este domingo llovió. Estuvo bien feo, estuvo lloviendo bien feo. Entonces... Esto pesa. Entonces, pues... Ya nos las bañamos. Y ahora está bien bonito el día para poder bañarlas. Porque no está siendo frío, tampoco está calor. Pero está frijito. Entonces, ahora dije... Le dije a Ángel, voy a bañar a las perritas. Y me dicen, no, las bañamos el domingo. Y si el domingo está lloviendo, pues no, mejor hoy. Así es que... Eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Voy a bañar a las perritas. Y esto, en verano, lo tratamos de hacer al menos dos veces a la semana. Porque es cuando sale mucha pulga. Entonces, ellas se llenan muchas de pulgas. Y no queremos eso porque luego las pulgas se meten a la casa. Y tampoco queremos eso. Por eso es que las vamos a bañar. Hay un montón de palomas. Pero, pues sí. Es lo que voy a hacer ahorita. A ver si Mayren y me ayuden algo. Aunque sea ahí a restregarles. A ver si sí, a ver si no. A ver si hace un despapalle, como digo yo, con el agua. Que es lo más probable que voy a hacer. Pero voy a comenzar ya. Porque si no, nunca voy a terminar. Así es que comencemos. Ha, ha, ha. ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminamos. Ya terminé de bañar a las pequeñas May, vamos Ahorita me voy a ir a bañar con Mayleni Porque Pues obviamente nos ensuciamos un montón Bueno Ya nos bañamos Ya Mayleni se bañó, ya yo me bañé Y adivinen que Yo no sé cuántos de ustedes Tienen ese algo Que los hace sentir tan cómodos en su casa Me acabo de bañar por eso no toda la desmeluchada No sé si ustedes tienen algo Que los hace sentir tan cómodos En su casa, como que su pijama Sus pantuflas, unos calcetines, una calzoneta Una camiseta, yo no sé Pero esta camiseta Miren, la acabo de encontrar Esta camiseta tiene historia Yo con esta camiseta Yo me acuerdo que como es bien fresquita Y cuando yo le estaba dando pecho a May Cuando estaba May más pequeña Me daban unos calorones a mí cuando yo le estaba dando pecho a Mayleni Entonces Esta camisa es bien fresquita Es súper súper fresquita ¿Verdad Mayleni? Miren May con lo que anda No te metas eso a la boca, mi amor Eso a la boca no Esta camiseta es bien fresquita Entonces esta camiseta Cuando yo estaba dando pecho a May Yo la lavaba, me la volví a poner La lavaba, me la volví a poner Y miren La tengo toda Está bien viejita Esta camiseta es de Ángel Pero por Dios Qué camiseta más Más rica para andar La ando Pero ando Siento como si no anduviera nada Así de cómoda y de fresca es Así es que ya la encontré Ángela tenía como que bien escondidita en el closet Pero ya la encontré Tenía bastante de no ponérmela Y me siento muy contenta Y se los quería contar Y quería saber si ustedes Este, ya te están despidiendo No todavía, ¿no? Y quería saber Ya se está diciendo bye Y quería saber si ustedes Tenían algo Esa prenda No sé Me gustaría saber Que me lo dejaran en los comentarios Para pues Para yo sentir que no soy la única Loquita Que le agarra cariño a las cosas Y ya me bañé Pero miren No sé si se ve bien A ver Ahí se van a ver Todas las imperfecciones de mi cara Pero vean Vean cómo tengo el ojo A ver si se ve ahí Miren Miren cómo tengo el ojo Bien rojo Tengo el ojo bien rojo Porque me cayó Champú Me cayó champú En el ojo Entonces por eso lo tengo así Rojo Pero ahorita lo que voy a hacer Es que voy a ir a lavar Los trastes Pero Maylendi tiene sueños Así que vamos a ver Si se duerme Y cuando ella se duerma Pues vamos a ir a lavar Los trastes Y hacer todo el witty witty ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me traes? Miren Angelo con lo que viene Te estoy regalando un gramo de flores Te traje Y lo que yo sé Es despreciándolo No te lo estoy despreciando Pero ¿Y esto que? Estas parecen de las flores Que ponen allá en los cementerios Nunca vi como cuando Hay algo en las walmas En los cementerios ¿No has visto un walman Está con rosas? No ¿Y las rosas van? No No, pero no han visto La May se acaba de despertar ¿No te gusta? ¿Te gusta May? ¿No te gusta? Bueno, y esto es lo que me trajo Angel Yo la verdad no sé qué hacer con esto Para finalizar el mes de los enamorados Ay, yo no me he peinado, miren Es que mira, te voy a explicar Esto me lo regaló un cliente Le dijo, es que es casado o soltero O tengo novia Y le dije, ¿por qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Y yo le dije Y me dijo No, pues es que yo me encargo de distribuir Vengo de México Y distribuyo flores y todo eso A la floristería A la floristería A la floristería Donde hacen arreglos de rosas Y todo eso Para regalarle algo Y darle un arreglo de flores a su esposa dijo Y yo luego me dijo Con esto necesitan Para hacer un arreglo de flores a su esposa Esto Esto dice que lo cortes uno más grande que otro Para que queden así ¿Y lo que vos me lo vas a hacer? Hacemelo 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 Nesco Hacemelo Hacemelo ¿Qué dicen los memes ahí? ¿Cuáles memes? Dicen, cómele, cómele Ya gordos nadie te va a querer Mira, esta es para que no digan Que solo siempre te doy sándwich A veces te hago cenita La dieta Dicen que come la media docena de pan Y esto es lo que va a comer Angelito Esta es una humilde cena Nosotros no comemos carne de cena, ni pescado, ni salmón, ni pollo Nuestras cenas No, yo te hago De almuerzo Pero la cena si la comemos Humildemente, tortillitas fritas De las que le gustan Un huevito estrellado con salsita, cremita y casamienta Así es que ¡Provecho! Va mi amor, se te va a enfriar Y la madre mía se quita el gancho Bueno Yo me voy a tomar mi cafecito Que me hizo mi espacito No, no, ya está De que muy amargo, porque el café Se toma así Si no, agua azucarada hubiera pedido Si el café pudiera revelar la dulzura de tu alma Ese café te delataría Tu amargura que tú tienes No he conocido a nadie más No he conocido a una persona más amarga que De tu esposa Y sale la imagen esposa y tu hiperfección ¿Por qué me ha pegado? Yo me he pegado Miren A ver cuánto me pagan ustedes por este arreglo Bueno amigas, ¿se acuerdan de la pregunta que les dejamos en el video anterior? ¿De dónde nos miraban? Pues por acá Nos comentaron bastante Aquí un saludo para Jenny Miguelito Claudia Vanessa Para mi hermosa Kelsey Hasta acá nada un beso A Fanny Rodas Un beso y un saludo muy especial A Sonia Que nos ve desde Ohio, Cleveland A mi hermosa Jenny otra vez A Conirina Que tiene un canal muy bonito Ella dice que le gusta la tienda Burlington también A mi hermosa Fanny A Mari Murillo Que ella dice que nos ve desde Londres Un beso muy grande hasta Londres Para ti y tu hijo Me gustaría saber cómo se llama tu bebé A Crazy for Kids También tiene un canal muy bonito A Diana Díaz Que nos ve desde Colombia Un abrazo hasta allá Un abrazo muy grande hasta Colombia A mi otra tokaya Jenny Que dice que nos ve de acá Cerquita de Houston, Texas A Perla Rojo Dice que les gustan nuestros vlogs Que nos ve desde Mexicali, Baja California Somos una familia normal Hermosa Perlita Así es que ojalá no se aburran de verme Haciendo casi siempre lo mismo A Yurani Bella Que también tiene un canal muy bonito Un saludo muy grande hasta Nicaragua Este vamos a ver ¿Quién más? Aquí está Misus Hasta México Misus preciosos Hasta República Dominicana Nos ve Maritza Sánchez Un abrazo y un beso muy grande A mi Rosani Que dice que sí La sábila florece Yo nunca he visto una flor de la sábila Así que espero que Pues esta sábila me dé una florcita muy bonita A Flor Guardado Que nos ve desde Costa Rica Que anda allá vacacionando A La Cruz TV Ella nos ve desde Oregón Un abrazo muy grande hasta Oregón Tiene un canal muy bonito también Si lo quieren ir a visitar Anita Mata Dice que le hago reír con las locuras Y como molesta a mi esposo Pues sí A Karencita Que ella también nos ve desde Nueva York Así es que un abrazo muy grande Pueden ir a ver también su canal Muy bonito Ingrid González Desde El Salvador Un beso Muchas gracias por el apoyo A Anita Gómez Un saludo Y pues gracias por andar por acá A familia Lili y Omar Boombox Vlogs A ellos un abrazo También si quieren pueden ir a ver su canal También el de la familia Chapina Vlogs Que nos ven desde Las Vegas Nevada Wendy un abrazo desde España Que todo te está saliendo bien Muchas bendiciones A Tatis Culma Que también nos ve desde Colombia Tatis Un abrazo hasta allá Hasta Los Ángeles, California Dice que Olivia Rosete Es de De México Pero reside en Los Ángeles, California Un abrazo hasta allá Muchas gracias por tu apoyo A Miquel Hermosa Gracias por tu apoyo Incondicional Muchas bendiciones Y pues un saludo Y un abrazo hasta Mi querido El Salvador A Jackie Flores Dice que también nos ve desde México Preciosa Un abrazo Muchas gracias por el apoyo También hasta Cartagena, Colombia Dolis, Villarreal Así es que Muchísimas gracias A todas estas personas Que nos han comentado Espero que El video del día de hoy También les haya gustado Si fue así No se olviden de darle like Compartir el video Porque así me van a estar ayudando Un montón No se olviden de suscribirse Pero de lo más importante No te olvides de sonreír Porque la paz Comienza con una sonrisa Bye